La ciudad de Córdoba se percibe con mejoras y ahora solicita flexibilizaciones en las restricciones. Hace enfoco en el posible retorno de peluquerías, gimnasios y actividad en el interior de los bares. Localidades del interior también evalúan día a día su cuadro epidemiológico para no transformarse en zonas rojas. Los números que más afectan a la economía familiar siguen siendo inquietantes. La inflación en Córdoba superó la nacional y fue del 3,76% en mayo. El rubro de alimentos y bebidas lleva la delantera. La variación acumulada a diciembre del año pasado asciende al 22,87%. Las grandes plataformas comerciales esperan definiciones, entran en desesperación por no poder concretar las ventas del próximo Día del Padre. El festejo acotado representará pérdidas para un sector que venía golpeado. Finalmente sucedió. El boleto del transporte interurbano de Córdoba ya registra un nuevo aumento. Es del 12% luego de que el ente regulador de los servicios públicos lo autorizara. Todo se combina con una reducción de frecuencias que se viene aplicando dadas las restricciones vigentes. Fue un motivador mensaje de Messi en las redes de cara al próximo partido de Argentina. Luego Cristian Romero rumbo a ser titular mañana en la selección ante Uruguay por la segunda fecha de la Copa América 2021. Lionel Scaloni continuó con las pruebas del once que pararía en ese esperado compromiso. La situación social, económica, personal y familiar no se sostiene más en la gente. Lo que continúa me parece es tener una flexibilidad con protocolos y más que nunca responsabilidad. Pero esa flexibilidad debe ir llegando área por área y rubro por rubro cuanto antes. Respecto a la situación epidemiológica, yo si bien considero que está complicada en toda la provincia, lo de las reuniones sociales o familiares, mejor dicho, en el día del padre, aparece como un hecho casi inevitable. Me da la impregnación que la familia, por más que nosotros prohibamos que se junten, se van a preguntar lo mismo porque hay un deseo de verse. La palabra de los intendentes de distintos lugares de Córdoba que están pidiendo, entre otras cosas, que la flexibilización sea una realidad, digo, porque ya se cumple el plazo previsto. Están pidiendo un día del padre acotado y mantener también la virtualidad educativa. Están entre la realidad que están viviendo en muchas localidades en donde el tema de las camas críticas es crucial y por otro lado están planteando lo que muchos comerciantes y mucha gente les pide. Ustedes saben que son lugares bastante chicos donde todo el mundo se conoce y donde ellos palpan también muy de cerca la realidad de cada uno de los comerciantes, de aquellos bares, de aquellos restaurantes que tienen que permanecer cerrados. Y saben que si no trabajan, evidentemente no pueden seguir. La realidad de las localidades del interior, intendentes que piden flexibilización, que piden un día del padre acotado. Bueno, habrá que ver el pronunciamiento dentro de estas horas para ver qué es lo que va a suceder si es que hay flexibilización. Es el pedido de los intendentes del interior entre la presión y la flexibilización. Mecánica, es decir, el paciente crítico en ventilación mecánica, siete llegamos a tener. En este momento, hace dos días, es muy temprano para tener una proyección, ha bajado sustancialmente. Hoy no tenemos ningún paciente en el área crítica de COVID y tenemos doce pacientes internados en total. Lo que se ha visto reflejado es que el promedio de edad que afecta a los cuatro o los cinco años era lo que estábamos viendo en este periodo de año y fracción. Recientemente, este último mes, lo que vimos es un impacto en los extremos de este grupo etario pediátrico, es decir, niños menores de tres meses y niños preadolescentes mayores de once años. Ahí está la alerta por el COVID infantil. En edades que van de los 30 a los 50 años y los llamados que se están haciendo para la vacunación y por eso para ellos falta tiempo todavía. Alertan por el COVID infantil. Hoy aquí en la Crónica de Mediodía.